Bueno mis amigos nos encontramos aquí en el evento del Joro de las Estrellas Estamos viendo Falta organización En el Joro de las Estrellas Porque estamos viendo Y aquí las sillas de mero adelante Están vacías No dejan sentar a nadie Aquí los Las personas de Seguridad Meja Están completamente Solo no dejan entrar a nadie No dejan sentar a nadie No se vale No se vale que era un evento donde el gobierno del estado Son gratis Se interpondan Para que se sienten en esas sillas No se vale Teo Núñez del Joro de las Estrellas Invasores de Nuevo León